¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí, tío? Así es, Tony. Disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! ¡Será una aventura especial! ¡Sí, vamos tío! ¡Vamos! Eres de Jesús Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ¡Ya llegó! ¡Ay, qué hermoso día nos da Dios! ¡Ya salió el sol! ¡Qué rayos tan bonitos! ¡Ya ganan hermosa, radiante! ¡Ay, qué bueno es agradecer a Dios! ¡Y qué bueno es estar cada día conectados! ¡Y vamos a conectarnos ahora! ¡Pero quiero encontrarme con mi tío Jaime! ¡Y ya voy por él! ¡Ya sé dónde está! ¡Hola, tío! ¡Te encontré! ¡Sí! ¡Hola, mi Tony! ¿Cómo estás? Dime qué maravilla, ¿cierto? Que Dios ha hecho hoy con nosotros al darnos un milagro, al hacer un milagro en nuestra vida como es un nuevo día. ¡Sí, tío! Y mira, tío, en esa mañana yo quiero saludar a Samuel y a Gabriela, que nos escuchan desde Bello, Antioquia, en Colombia. ¡Sí! Y dicen, hola, tío y hola, Tony. Todos los días escuchamos tu programa, pues tenemos seis y cuatro años. Somos hermanitos y amamos a Jesús, pues nuestros padres nos enseñan cada mañana y cada noche del amor de Dios. ¡Ay, gracias! Y dicen, felicitaciones por el programa, dice, está muy lindo. ¡Ay, María, pues hombre, claro que sí! Vamos a saludar a Samuel y a Gabriela, ¿cierto? Allá desde Bello, Antioquia, en Colombia. Y bueno, vamos a compartir ya de una vez la matutina para el día de hoy. ¡Sí! Y hoy vamos a compartir la matutina que se llama Las plantas crecen. Tu Biblia dice, mientras la tierra existía, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Génesis 8.22 ¡Niños! ¡Vengan rápido! Llamó el papá a Yara y a Rafa. ¡Vean cómo crecen las plantas! ¡Qué lindas! Exclamó emocionada Yara. ¿Puedo tocarlas? Preguntó Rafa. Mejor no, déjenlas crecer. Pero miren, esta planta que voy a arrancar es una maleza. Si la dejo crecer, junto a nuestras plantas, podrían dañarlas. ¿Hay plantas que hacen daño? Preguntó Yara. Bueno, es que las malezas crecen más rápido que las plantas y les quitan espacio. Miren estas otras. ¡Qué lindas están! Nuestras plantas son como los buenos hábitos que ustedes han aprendido. Les ayudarán a tomar buenas decisiones, a ser mejores niños y cuando estén grandes serán personas de bien. Yo quiero ser un niño bueno, aseguró Rafa. Yo quiero ser una niña buena porque soy de Jesús, agregó Yara. Mira, eres de Jesús y por eso debes aprender buenos hábitos. Te hace feliz. Bueno, Tony, vamos para la actividad de hoy, ¿te parece? ¡Ay, sí, tío! Me gustan las actividades, me gustan las actividades. Vamos a la actividad de hoy. ¿Sí, cuál es, tío? Bueno, mira, vamos a hacer una actividad muy especial. Sí, ¿cuál será, tío? Vamos a ir al jardín. ¡Ay, me vas a llevar! Claro que sí, Tony. Vamos al jardín. ¡Ay, sí, tío! ¿Y qué vamos a hacer? Hay muchas plantas. Bueno, mira, tú hoy vas a ayudarme a arrancar las malezas del jardín. ¡Ay, sí, tío! ¡Ya, mira! Qué bueno, vamos, ven. Agárrame de la manito y vamos juntitos porque me gusta. A ver, tío, a ver, ¿esta es plantita de las buenas o esta es maleza? Bueno, Tony, ¿esa es una maleza? ¡Ay, sí! Entonces la arranco. Sí, Tony, arráncala. ¡Ay, sí, tío! Mira, ya hemos terminado. ¡Muchas gracias! Y tú, niño, recuerda que porque eres de Jesús, deseas tener solamente hábitos buenos. Que Dios se bendiga en ese día. Gracias por estar con nosotros. Tío, muchas gracias. Y a todos los niños que nos escuchen alrededor del mundo, abrazó, tototes para todos. ¡Que Dios les bendiga! Y los quiero mucho. Se portan bien en ese día. Muy juiciositos. Obedientes a papá y mamá. Chao, les habló su amiguito, el patito feliz. O sea, yo, Tony. Saludos también del tío Jaime. Que Dios les bendiga a todos. ¡Bendiciones! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries 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 Church y The